...de vestidos de baño para esta temporada. Además, el nuevo trabajo discográfico de John Harold Dávila. Todo esto y mucho más a continuación en Telemedellín Noticias. Las principales marcas de ropa interior y de vestidos de baño de la ciudad realizaron un completo desfile con una mezcla de las últimas tendencias en diseños y colores para esta temporada de vacaciones. Ropa para cada ocasión, deportiva, íntima y cómoda, en pijamas, bermudas y salidas de baño. En este momento se está viendo un poco de todo. Hay muchos estampados en flores, animales, el índico. El índico mezclado con otros materiales, se usan los triángulos, se usan los panties un poco más amplios, el panty con la ley, que lo conocemos como la brasilera. Los flores varían según el tipo de prenda. Están los ácidos para los bikinis y sudaderas, además de los flores tierras para lencería y ropa íntima. Para los hombres se imponen las pantalones largas, ceñidas al cuerpo, las camisetas a rayas. Así que prepárense antes de salir a realizar su próximo viaje. El cantautor antioqueño John Harold Davila lanza al mercado musical su nuevo trabajo discográfico Inventor de Sueños. Después de su paso por el Grupo Suramérica decidió seguir su carrera musical como solista, con su guitarra de acuestas y su voz limpia. Así puede seguir tocando sus temas basados en la ciudad y en esperanzas de la vida. Inventor de Sueños porque es la apuesta que hemos tenido como cantautores, como cronistas de la realidad de esta ciudad particularmente. Y esas historias son sueños que uno construye para que la gente los escuche. Entre los diez temas que trae el disco están géneros tan variados como la salsa, el reggae, el bolero y ritmos del Caribe colombiano. Hijos del Sol es la canción preferida por el cantautor. En ella se hace una celebración a los 500 años del descubrimiento de América, en una comparación con la situación de la violencia de nuestro país. Con un show de baile y luces se presentó en el Hotel Intercontinental de Medellín una nueva crema de antiarrugas francesas llamada Neville. Según el Centro de Biobarmatología de Laboratorios Cero-Biológicos de Francia, el 66% de las arrugas desaparecen en 14 días. Además, revive la piel con 24 horas de hidratación, generando un efecto humectante. Cuando pasan los años, todo lo que sube baja. Entonces lo que este producto hace es que la piel, en vez de que se caiga, la tratamos de subir. Y para que no te salgan arrugas, le damos mayor humectación. Y esas arrugas que ya tienes, Neville, que es este producto, lo que hace es que poco a poco te las va atenuando y te las va quitando y va previniendo que no te vayan a salir nuevas arrugas. Las mujeres con pieles muy delicadas o sensibles deben tener un mayor cuidado en la aplicación de ese tipo de producto cosmético, ya que es un tratamiento regenerador, elaborado con componentes similares al retinol, especializado en cutis seco o graso. El modelo profesional, David Henao, realizó en Medellín una sesión fotográfica para el lanzamiento de su nueva página de Internet www.davidenao.com. Con solo 18 años, este país ya estaba agenciado en Guadalmina, una de las 10 agencias de modelaje más importantes de Estados Unidos. El año pasado fue elegido como uno de los mejores cuerpos de la década, como uno de los mejores modelos de Colombia por la red de TV y novelas. Ahí tengo toda clase de información sobre el modelaje, sobre todo lo relacionado con la moda, las mejores páginas en la Internet, sobre marcas y diseñadores. También le apasiona la actuación y por eso está estudiando en la Academia de Fragna Chalagón de Medellín. Entre sus aficiones están montar en bicicleta, la naturaleza y todos los días entrenas a Pido, que los sirve para reflexionar sobre su vida. Hasta aquí por Héroes en la Pantalla Gigante y además en Nuevo Contento.